De las aguas servidas, te puedo comentar, o sea, toda la vida en Aiguá hubieron aguas servidas corriendo en las calles, hay muchas menos ahora, porque una de las cosas que se hizo en este periodo fue adquirir una nueva barométrica, y la nueva barométrica te lleva, es mucho más eficiente para limpiar pozos, o sea, en mucho menos tiempo, antes, por ejemplo, la barométrica del municipio tenía 30 o 40 pozos atrasados para hacer, y ahora está el día, ¿sí es real la parte que Aiguá está dentro de las 60 localidades que le va a tocar sañamiento nuevo? Yo estuve en una reunión en octubre que fui acompañado acá con Jesús Bentancur, perdón, estuve en agosto, y nos dijeron que a partir de octubre ya se iba a empezar con el plan de sañamiento, Aiguá se va a repartir en tres etapas, se va a arrancar con la primera etapa. Entonces, ¿qué pasa? Todas las calles que entran dentro de la primera etapa, cuando viene el sañamiento te corta, esas calles no las tocamos. Después, el resto del pavimento, es un pavimento que tiene muchos años, nosotros tenemos una cuadrilla que va tapando pozos, creo que la atención de esa cuadrilla es buena, es verdad que hay pozos, pero no que no se está trabajando, creo que ha sido este periodo y no es por nada de los periodos que más se trabajó en Aiguá.